María, pero... Mira, 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 si estás rico. Te gusta, papi. Ay, sí, qué rico huele de peponita. ¿Eso fue que tú me regalaste, papi? Sí, ay, sí, oye, mamá. Pero trácame aquí en la habitación contigo. Papi, pero estamos aquí en la habitación, trancados ya. ¿Cómo? ¿Y quién tiene la habitación? Ay, Dios, papi, tú si estás pendejo. La mujer tuya está ahí afuera con la llave. ¿La mujer mía? Sí, la mujer tuya. ¿Tú estás segura? Claro que sí. Pero tú vas a tener que terminar de violarme, papi. ¡Pero no, 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 no.